Lo que se está dando hoy aquí es mucho parte de responsabilidad suya el hecho de darle la igualdad de condiciones a los chicos, inclusive hasta los lugares más recónditos de la provincia. Bienvenido. De posibilidades de adquirir conocimiento, de posibilidades de comunicarse. Estamos en una escuela de frontera, la escuela de frontera de la provincia de Río Negro, en el límite con Chile. Y la verdad que los chicos tengan esta posibilidad de estar conectados, que tengan la posibilidad de poder acceder por medio de la informática, de la adquisición de conocimiento. Es espectacular. La verdad que estamos muy contentos. Además, siempre yo digo que muy contentos por el compromiso de la gente y por el cariño que nos demuestran cada vez que recorremos nuestra provincia. Anoche hablábamos de profundizar el proyecto sobre la función social que debe tener el Estado cuando se firmaba el inicio de obra de la red de gas para 200 familias del Bolsón. Hoy aquí entregando subsidios, colaborando con proyectos sociales, proyectos que tienen que ver para implementar un poquito y mejorar la situación de vida de los habitantes de esta zona. Sí, la firma del inicio de obra de ayer que hicimos con la gente de obras públicas, con la empresa, se viene a sumar a las 500 familias que ya están con un 70% de la obra avanzada, ¿no? Del gas en Barlos Hornos, Roma del Medio, Usina. Y yo creo que vamos por eso, vamos por un proyecto de inclusión, vamos por un proyecto que le dé posibilidades a todos, un proyecto que se vaya consolidando paso a paso mediante la puesta en marcha de las economías regionales a partir del turismo, de la producción, que nos van a permitir generar el empleo que los ríos negrinos necesitan. Y por supuesto con herramientas como esta, con docentes como tenemos en toda la provincia, con un proyecto educativo que está allá preparando a los niños y a los jóvenes para la sociedad que viene, ¿no? Bueno, cuando agarró esa brasa caliente que era el Ministerio de Educación hace un par de años, se fijaron como meta 100 nuevos establecimientos educativos, quedó superado ampliamente, pero pensaba esta posibilidad hoy, en el tiempo, no muy lejano porque no fue hace mucho, esto de que los chicos del Manso, concretamente como pueden ser los de Río Chico, o los de Manuel Choy, que ayer estuvieron gente del Ministerio de Educación, digo, que tuvieran esta inserción en el mundo. Bueno, nosotros lo que pensamos es que ellos tenían que tener igualdad de posibilidades con el resto de los niños, y la verdad que lo pudimos concretar, y estos son objetivos que se vienen cumpliendo, y seguramente en un tiempo estaremos discutiendo qué tecnicaturas tenemos que abrir para que los chicos puedan seguir sus estudios terciarios en los parajes y no tengan que emigrar. Y esto se trata de generar un proyecto que se vaya mejorando y que vaya cumpliendo los sueños y las posibilidades de desarrollo de todos, más allá del lugar donde estén viviendo. Digo, cuando habla de soberanía, habla de asentamientos, habla de población, habla de que tenemos que generar una distribución equitativa en toda la geografía de la provincia. Bueno, y este es el proyecto que hemos puesto en marcha y que además hoy queremos profundizar. Muy bien, Maravito, le agradecemos, lo dejamos que vayan. Lo están esperando, hay mucha gente afuera esperándolo con algunas empanadas caseras, algo para disfrutar también a esta altura, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y muy contento de poder estar aquí.